el estrecho desaparecido como por ejemplo este último caso que el más reciente de todos de hace muy poquitos días apenas un mes puede unos familiares de un joven que ha desaparecido en la en barbate en una embarcación que supuestamente si de este chico que nos envían unas fotos de del joven el dni marroquí un chico del año 97 es un chico muy joven como tantos pues que han perdido la vida estamos indagando haciendo investigaciones pero es difícil de encontrarse y lo que ocurre que es una tarea ardua difícil de buscar y la verdad que aunque nosotros aquí nuestra asociación atendemos muchas personas migrantes pero sin duda lo peor es cuando recibimos este tipo de llamadas una madre llorando buscando a su hijo que no saben si han llegado no han llegado y lo que han llegado y están fallecidos no saben cómo localizarle porque quieren enterrar a sus hijos a sus familiares como a todo el mundo sólo en el año 2021 se produjeron 2.200 muertes y desapariciones tratando de entrar en españa en la ruta canaria en la ruta de argelia o en la ruta del estrecho hay muchas familias que se ponen en contacto con nosotros tratando de buscar respuestas el proceso migratorio en este ámbito es un proceso migratorio evidentemente muy complejo que plantean las dudas sobre si la persona ha llegado finalmente si ha fallecido en el camino si ese cadáver en el caso que haya sido fallecido ha sido rescatado o no entonces la fenomenología a la que se enfrentan los familiares a lo que se enfrenta estas personas es muy diversa y precisamente por eso la necesidad de encontrar respuestas es algo muy importante para nosotros por la dignidad de esta familia y por la dignidad de estas personas esas son las razones por las que la asociación pro derechos humanos de andalucía ha puesto en marcha junto a un centenar de organizaciones sociales la campaña vida sin rastro para reivindicar los derechos de las personas muertas y desaparecidas en la frontera sur y los de sus familias ausencia de mecanismos a los que puedan acudir hace que acaben acudiendo a distintas ongs como la nuestra a otras instituciones y es una carrera de obstáculos burocráticas que entendemos que el estado en su compromiso en la protección también en la garantía de la dignidad de las personas fallecidas de sus familiares tiene que responder y tiene que responder adecuadamente no hay sin embargo mecanismos dentro del estado para acudir a estas vías las respuestas son diversas dependiendo de donde donde se produzca el fallecimiento donde se produzca la aparición del cadáver y es necesario creemos que es muy necesario otorgar ofrecer respuestas adecuadas a estas personas por eso entendemos que es muy importante utilizar bancos de adn la creación de bancos de adn que permitan a los familiares que se han identificado con los cadáveres que aparecen es muy triste que muchos de estos cadáveres acaban siendo acaben recibiendo sepultura con un simple número con una fecha cuando hay familiares que los están buscando y que buscan la forma de acuerdo a su religión de darle de darle sepultura las últimas estimaciones que acaba de dar cruz roja internacional hablaba de que prácticamente son un 9% de los cadáveres que de los cuerpos que desaparecen son son recuperados y en otras ocasiones aunque se recuperan no es fácil identificar a estas personas hacer un adn entre su él y sus familiares porque no existen medios ni tampoco interés parece ser de los países de origen y de los países de acogida para intentar pues localizar a los familiares esa persona pues puede trasladar aunque sea fallecido o cada vez llegue a sus familiares eso lo más lo más difícil diariamente atendemos mucha gente muchas personas inmigrantes de distintos países aquí en la bahía de cádiz y en la agenda también para el tema de documentación tema de integración pero sin duda lo más difícil es cuando una madre te te llama contacta con nosotros y nos comunica la desaparición de su hijo la asociación pro derechos humanos de andalucía ha presentado una queja ante el defensor del pueblo para que solicite a las instituciones la adopción de medidas inmediatas y reclama la creación de una oficina específica para atender a los familiares de los desaparecidos una oficina única para que los familiares sepan donde acudir y puedan conocer qué es lo que ha ocurrido con esa persona si ha llegado si no ha llegado si está en un CIE si no está en un CIE todo el proceso y en su caso también denunciar su desaparición tenemos que tener en cuenta que en este proceso también hay muchos elementos jurídicos los plazos para desde que se denuncia una desaparición hasta que se hasta que se ofrece la respuesta como fallecimiento son de 10 años en esos 10 años en los temas de herencia los temas los temas de hijos los temas de matrimonio son temas que quedan en suspenso durante muchísimo tiempo lo que hace que se prolongue el dolor y el sufrimiento de esas familias que han vivido la tragedia de perder a un a un ser querido es una tarea muy difícil en muchas ocasiones difícil y dura a la vez escuchar una madre llorando queriendo saber de su hijo y nadie le puede ayudar o nadie ni siquiera le puede escuchar tanto en su país de origen como como aquí no sabe dónde acudir pues sin duda lo más difícil y lo más triste que puede haber en los trámites o la ayuda que nosotros ofrecemos intentamos ayudar sin duda las fronteras en este caso la frontera sur y las aguas del mediterráneo atrapan cada año a miles de personas que desaparecen sin la posibilidad de ser recuperadas o identificadas por sus familiares nombres e identidades que se perdieron en un mar de números vida sin rastro el este�로 el 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 Gracias por ver el video.